Buenas tardes clientes y amigos de lascardoyahook.com, MDQ Auto Body Repai Shop Sábado 14 de diciembre, vehículo ingresado el día viernes, el día de ayer por la tarde, pick-up Sabayro con un choque trasero, está el video en la página y la foto de cómo recuperamos esta pick-up están también en la página de lascardoyahook.com, ahí pueden ver cómo se reparó este vehículo voy a hacer un video y mostrar rápidamente que tiene un golpe bastante importante en la parte trasera en la parte del paragolpe, que va soportado en la tapa de la caja de carga así que quitamos el paragolpe, habíamos comprado un centro de paragolpe porque estaba totalmente doblado hacia adentro y resultó ser que estaba en perfectas condiciones, salvo que tenía algunas deformaciones, así que calentamos con nuestra máquina de calor y pudimos recuperarlo, es un centro original, dejamos el mismo, luego planchamos el alma del paragolpe, que es de metal, estaba totalmente deformada, terminamos de plancharlo y colocamos por supuesto el paragolpe ahí y también trabajamos en un soporte plástico que lleva en la parte superior del paragolpe con unas trabas, estaba partido en tres pedazos, así que utilizamos nuestra soldadura plástica, primeramente colocamos grampas de acero y luego soldadura plástica para que no se vuelva a romper y quitamos un golpe en la puerta de la caja, que tenía justamente ahí, ya no lo tiene más, así que este es el ingreso del día viernes 13, pick up savero, estuvimos regulando también el portón trasero porque no cerraba bien ni abría bien producto del mismo choque, ahora abre perfectamente bien y por supuesto que cierra de la misma forma, este es el ingreso del día viernes 13, pick up savero con un choque trasero, está listo para entregar, gracias Rafa por confiar en dascardoyahook.com, gracias a todos como siempre por los comentarios, las visualizaciones y los likes a la página, este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube que es David Aigel Sánchez, ahí estaremos subiendo permanentemente videos de este tipo,